Música Música No te he hecho ver así es suicida, venga, ¡vamos! Que la lámã se escoltan en el sol Que la lámã se escorre Pero tú dices a las seis que así le vamos otra vez No, no te van a quedar las seis No te vas a ocupar la burra No, no Matías, a vacío, estamos arriba de allá No, ya. Ahí ya vamos para allá Claro que no es para allá Ahora, si ya está arriba, viene, ya pasa para allá No, no es tuja por eso son 24 horas estamos ahí, estamos rápidos no son otros 3 horas pasamos